...chudo, sabrosuro, es honesto, los inquietos vallenatos hicieron letra de oro cuando estaba el señor Nelson Velázquez. Si yo vuelvo a estar contigo es por placer, mamá. Aunque yo sé que a ti lo mismo te da, como dice la canción, mis amores. Bienvenidos a esta nueva etapa de los C.T.O.D. a esta hora, dos en punto de la tarde. Arrancamos con nuestra información y nos vamos para la calle. ¿Con quién? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde está nuestra queridísima compañera Paulita? Dios te presentó a alguien que te hizo sentir feliz y te da alegría. ¿Por qué te vas a negar a la felicidad? Además porque Dios le dijo a uno, espérate que te tengo guardado una bajo la manga. Entonces, ¿sabe qué? Pájese la página, rápido. Y la gente habla, pero la gente siempre va a hablar. Y nosotros tenemos una sola vida, una sola oportunidad de ser felices, porque vamos a vivir del que dirán. Si ellos también lo han hecho, ya está peor. Ahora, muy feo que usted esté en una relación, ande con otro. Eso sí. Termina lo que tenga y le sigue siguiente si quiere ande con el otro. La mujer que se la pasa en la calle sí nos pone a debatir aquí con esos temas. Ay, yo amo a Paola. Me encanta. Oiga, hablemos de una mujer espectacular. ¿De quién? Dar una vuelta. Para las fiestas de sus familiares. A Carmencita le dice, ¿Qué? 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 Oye, no, esta canción está sonando porque sí, si no, porque... ¿Por qué?